Muy buenos días, excelente inicio de semana para todos, acompáñenme a conocer un avance del pronóstico del tiempo porque esta mañana de lunes se amaneció con temperatura un ambiente bastante fresco, ya en el transcurso de la tarde habrá un ascenso en la temperatura hasta llegar a los 25, 26 grados centígrados, un cielo completamente despejado en el transcurso de la noche. Habrá un ligero nuevamente en la temperatura hasta llegar a los 20 grados centígrados como lo estamos viendo, la probabilidad de lluvia en un 5% y la humedad en el ambiente de 59%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.